Angustiantes momentos vivieron algunas personas al interior de un establecimiento comercial ubicado en el barrio Pueblo Nuevo, la noche de este 10 de febrero, cuando sujetos armados ingresaron y despojaron de sus pertenencias a los clientes. El hecho se registró sobre las 10.34 de la noche, cuando dos sujetos intimidaron a empleados y clientes del local comercial, con armas de fuego mientras los despojaban de sus pertenencias uno por uno ante la mirada impotente de los presentes. Asimismo, uno de ellos se dirigió hasta la caja registradora tomando el dinero en efectivo. Los sujetos luego de cumplir su cometido procedieron a retirarse del establecimiento, a lo que una de las personas presentes desenfundó un arma de fuego y les disparó en repetidas ocasiones mientras huían, al parecer sin lesionar a ninguno de los ladrones. Este hecho causa preocupación entre la población barranqueña que asegura que ni siquiera al interior de un establecimiento comercial se puede estar seguro en la ciudad, porque hasta allí llegan los amigos de lo ajeno a causar daños y temor. El llamado que hace la comunidad es a las autoridades exigiendo más presencia en las calles, ya que esta situación de robo se sigue presentando cada vez más descaradamente, poniendo en riesgo la vida y patrimonio de los ciudadanos.